Miren, aquí estoy moliendo carne para hacer una carne. ¿De dónde vas? Ya terminé. ¿De dónde vas? No había quedado este. Ya terminé. Ya quedé. Desde acá. Pero miren, estamos la de más. Para hacer una salida, me voy a hacer un caldo. Ahora que estoy moliendo un caldo de res y quiero echarle algo de eso. Y ahorita este. Ya voy a molir mi carne. Ahorita le quito aquí ya para lavarlo. Para limpiarlo bien. Esto se quita. Esa se quita. Yo bien práctico estos molitos. Para moler cuando quería uno moler. Hacer hamburguesas. ¿Me entiendes? Esa tapita se fue seleccionada. De este. Aquí tiene su de este. El de este, como los molinos. Y pues. Se le quita bien la carne. Después se lava bien. Y ya tengo mi carne. Ya tengo mi carne moledita para hacer este. Ahorita lo limpio. Este también se quita. Se roja de aquí y se quita. Para lavarse. Es lo que me gusta. Es lo que me gusta que se se quita todo para lavarse de aquí. Miren. Miren. Aquí está. Ya para lavarse. Ya queda así. Ahorita ya nomás esto lo limpio bien. Lo seco bien. Bien limpiacito. Y ya no tiene nada. ¿Me entiendes? Vamos a lavar estos. Miren. Yo tengo mi carne aquí para hacer los algóndegas. Pero este molenito es bien práctico. Bien. Bueno. Sirve mucho. ¿Me entiendes? Miren. Aquí le voy a poner. Ajo. Y le voy a moler hierbabuena. No lo voy a echar toda. ¿Verdad? Hierbabuena. Y ya mezclo la carne aquí. Esta le voy a echar maseca. ¿Me entienden? Una tacita de maseca nada más. Y le voy a moler comino. Y eso lo revuelvo aquí. Ya de aquí se hacen las bolitas. Es todo lo que le voy a poner. Miren. Ya la macé. Es una taza de estas. Hasta por aquí. ¿No? Muy llena. De maseca. Y ya la amasan ustedes bien. Con este. Con la hierbabuena y todo. El ajito. Como le puse yo. Y ahorita ya nomás hacen las bolitas. Y ya tienen su. De esta. Hirviendo el agua. Y ya las echan a cocer. Para si se les desbarata uno. No se les desbarata en el caldo. Pero no se les barata. Miren aquí. Ya las puse a cocer. No se deshacen así. Ya las puse a cocer aquí. Y ya tengo el caldo cociendo. Miren aquí tengo mi caldo. Lo puse acá afuera. Porque estaba bien caliente. Lo puse aquí. A mí me gusta con hartas verduras. Y este. Este es col. Sanorias. Hongos. Este. Ejotes. Elote. No los partí muy chiquitos. Porque. Como quiera lo van a llegar y llegar. Papitas. Este nomás fue. Chayote. Este es chayote. Miren. Yo lo partí así. Este. Este pues saben ustedes. Luego se hace bien chiquito. Me gusta mucho con verduras. Mucho. Y ya está. Ahorita ya. Ya nomás que se cuestan mis algóndegas allá. O sea. Las he hecho aquí. Y este. Voy a guisarlo. Ya le he hecho. El chilito. Pero está. Rico el caldo. Aquí yo estoy poniendo los chiles a asar. No le voy a. Hice hartos chiles. Pero. Lo estoy asando. Pero porque voy a hacer una salsa extra. ¿Me entienden? No voy. Le voy a echar nada más. Ocho chiles al caldo. Pero voy a. Puse a asar hartos porque. Voy a hacer una salsita. Paquete la salsita ahí. Y este. Nomás es salsa roja. Así con ajo. Y ya. Pero nomás voy a echar. Ocho chiles al caldo. Y ya están aquí. Mis algóndegas. Ya ven que. Y se ponen a hervir bien. Y no se desbaratan. Mire. Y salió un caldo bueno. Bueno. Ya le eché. Le puse dos ajos. Tres ajos. Vamos a ponerle. Cominos. Pimientas. Así como. Como cuatro clavitos. Y un puñito de pimientas. Esta es pimienta dulce. Grande. Pimienta chica. Le puse cominos. Pimienta dulce. Clavitos. Y pimienta chica. Y tres ajos. Es lo único que se le pone. Vamos a moler. La salsa. Vamos a poner el aceite a calentar. Para ir. Ya. Le puse manteca. Muy poquita manteca es. Aquí está. Tengo aceite que está muy pero. Le puse manteca. Porque. Y se agarra más. Un buen sabor. Dame de estas. Ahí ya. Acá se ya están. Vamos ahorita aquí a. A colar el. El chilito. Para echarse al caldo. Miren. Acá está mi caldo. Ya bien cocidito. Ya tengo la salsa roja aquí. Con leche y hierbabuena. Ahorita se las voy a echar al caldo. Y mis albón de galicia están también. Ahorita se las pongo de una por una. Miren. Está riquísimo mi caldo. Miren chicas. Así me quedó mi caldo. Así a cenar. Con limoncito. Tortillitas calientes. Y así me quedó. Súper bueno.